Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento la segunda parte del análisis de los posibles spoilers del volumen número 21 de Classroom of the League. El día de ayer subí un video contándoles varios de los posibles spoilers del volumen número 10 del segundo año, esos rumores que cochen por el fandom antes de la traducción de cada nuevo volumen de la novela, y que a veces son verdad y otras son mentira, pero que siempre son muy interesantes y entretenidos. Pero ayer me centré en la clase de Sakayanagi y dejé fuera muchos otros posibles spoilers que son justamente los que hoy me gustaría mostrarles, así que para no hablar demasiado, ahora sí, sin más que decir, ¡comencemos de una vez! Lo primero del día de hoy se centra en nuestro rubio narcisista favorito, Rokuzuke Kouenji, pues al parecer se confirma que él era quien le dejaba la comida en la habitación a Mii-chan, algo que ya se podía intuir pero no estaba confirmado totalmente, y esto demuestra que Kouenji sí puede preocuparse de verdad por alguien más aparte de él, dato que ahora Ayanokouji al parecer sabrá, y posiblemente sea de utilidad en un futuro. El segundo supuesto spoiler nos mueve de la clase B a la A, ya que se centra en Morishitai, y como ésta habla con Kei y Ayanokouji, haciendo que se plantee por qué Karuizawa eligió a Kiyotaka como su pareja cuando antes salía con Hirata, detalle que le hace pensar que quizás no fue algo del todo natural, sino un sentimiento más forzado, aunque al parecer de momento esto no llevará a nada, y esta interacción solo hace que intercambie números con nuestro protagonista. Ya que antes hablamos de nuestro protagonista, ¿por qué no seguir por la misma línea y hablar de su encuentro con Suzune? Pues al parecer, Horikita logrará que Ayanokouji sonría por primera vez de manera natural, no como otras ocasiones en las que solo fingía o se esforzaba, algo que según Ayanokouji, se siente como una gota de color en un boceto blanco, haciendo que se pregunte por qué sonrió con Horikita, y no en cambio con otras personas cercanas como Kei o Hirata. Cambiando un poco de tema, pero siguiendo con algo relacionado a Suzune, hay un curioso detalle que técnicamente también es un spoiler, aunque no sea la gran cosa, y es que ella dará un discurso alentando a su clase para ganar, pero lo interesante es que según la traducción, ella dice que se convertirán en una clase de élite, un interesante detalle que hace alusión al nombre de la serie. De líder de clase pasamos a otro líder de clase, pues el siguiente spoiler nos cuenta que en el examen, Ichinose y Kei tendrán un duelo de preguntas, en donde Kei no podía responder algunas, pero que al final termina bien para su clase, debido a que Horikita la responde por ella, recibiendo puntos, aunque luego Suzune nota que la intención de Honami era darles puntos, por alguna razón que desconoce. Algo que me agrada, pues demuestra que definitivamente el volumen, tendrá las tan ansiadas batallas psicológicas, y el hecho de tener que descubrir, las intenciones de los demás, que tanto me gustan esta novela. Y siguiendo con el cambio de líder a líder para los spoilers, tenemos algunos relacionados a Kakeru Shuen, en concreto dos, pues al parecer, este conseguirá la victoria en el examen, pero aún así le dice a Katsuragi, que no está del todo satisfecho, a pesar de haber ganado contra Sakayanagi, y esto tal vez sea porque siente más emoción, en poder derrotarlo a él. Y por las dudas aclaro, no se estaría refiriendo directamente a su interlocutor Katsuragi, sino que se referiría a Kiyotaka. Y si bien esa puede ser la razón principal, también imagino que el problema está, en que dudó que el examen haya sido una batalla interesante, pues Hashimoto y otros alumnos de la clase A, le vendieron información a Shuen, para que este los derrote y gane el examen. Así Hashimoto, le podría hacer entender a Sakayanagi, que su clase está volviéndose débil. Algo que si vieron mi video anterior, ya sabrán que no terminó muy bien. Siguiendo con la clase de Kakeru, tenemos algo relacionado a Hiyorishina, pues al parecer, ella será la culpable indirecta, de que Kamuro sea expulsada. Pues ella sabía que Masumi no podía cantar, y utilizó esa información, para que la joven de la clase A, fallara en el examen, y quedara entre los últimos 5 estudiantes. Pero si no se esperaba en un ataque así de Hiyori, lo que sigue lo sorprenderá aún más, pues ella aparentemente tendrá un monólogo mental, en donde piensa, que Shuen es necesario para llegar a la clase A, pero que no sabe, si luego de conseguirlo, Kakeru solo estorbaría. Y viendo esto, solo puedo decir una cosa, y es el hecho de que Hiyori ya se juntó demasiado con Kiyotaka, tanto que hasta le copió las costumbres de los monólogos mentales turbios. Y para finalizar, tenemos justamente lo que parece ser el final del volumen, que no podía ser nada más, ni nada menos, que uno de los ya típicos monólogos mentales. Este no de Hiyori, sino del propio Yanokouji, que dice lo siguiente, Solo quedan dos meses para el examen de fin de año, lo que estoy preparando para Kei, Ichinose, no, mejor dicho, toda la clase, no me queda mucho tiempo, actuaré para convertirme en alguien que sea recordado por la gente que me rodea. A decir verdad, estos spoilers no me parecen tan interesantes como los que vimos ayer, pero todos en su conjunto, creo que harán de este uno de los mejores volúmenes, bueno por sí mismo, pero que además ayudará a crear aún más una expectativa y ambiente espectacular para el examen de fin de año, el examen por el que nos quieren meter hype desde hace tantos volúmenes. Pero habiendo dicho esto, ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.